La firma fabricante de sembradoras agrometal radicada en la localidad de Monte Maíz en el interior de la provincia de Córdoba también estuvo presente en este curso internacional de agricultura de precisión en la estación experimental del INTA Manfredi. Desde aquí nos vamos a ir a nuestro próximo informe, tiene que ver con el lanzamiento del premio a la calidad agroalimentaria que organiza cada año la Fundación Argeninta. Para el INTA es muy importante este premio porque es como instalar un modo de premiar a todos aquellos que trabajan día a día en cómo llegar con los alimentos en la mejor calidad posible, no solamente a las comunidades, a los mercados, al exterior. Y también ir premiando o por lo menos reconociendo a todos aquellos procesos que se van dando a lo largo y a lo ancho del país en las distintas acciones que vamos haciendo y que tienen que ver con desde lo que es la producción del alimento hasta la transformación del alimento, la distribución de los alimentos y la transformación del mismo de los productos en alimentos de calidad e inocuidad para todos los habitantes y los seres humanos y las familias que consumimos estos alimentos. Bueno, para mí ha sido un orgullo estar en este premio porque en nuestro país la investigación no está muy valorada ni muy difundida. Y el hecho de que se esté procurando mejorar la calidad alimentaria en un país donde hay mucho avance de la mala calidad alimentaria yo creo que es algo digno de destacar. ¿En qué beneficiaría una mejor calidad alimentaria a nivel global? Y bueno, tenemos el 20% de personas de mujeres anémicas, 54% de obesos, 25% de gente que tiene colesterol elevado tenemos el 30 y pico por ciento de gente que tiene hipertensión arterial o sea, la incidencia que hay de la mala alimentación en la salud de los alimentos es muy alta. Llegamos al décimo que lo bueno de todo este proceso que no fue que la segunda edición copió el primero y la tercera el segundo sino fue todo un proceso evolutivo donde hemos ido incorporando además cosas y además aumentando el nivel de exigencia que por ahí vienen por otras cuestiones que al principio no fueron tenidos en cuenta pero que sí acompañaron a la evolución del país. Contaba un colega que al principio lo basal del premio era la adopción de normas de calidad voluntaria las ISO y todas las cuestiones de adopción del protocolo como así también las propiedades inocuidas que tenían los alimentos. Bueno, eso que era el techo en las primeras ediciones ahora es la base de la cual partimos.